Hola chicas, ¿qué tal? Hoy les traigo un vídeo de mi serie de vídeos de En la Oficina. Realmente esto que voy a explicar hoy puede pasar en la oficina o puede pasar en una fiesta o en tu día a día. Se trata de manchar nuestra ropa o la de otros con nuestro maquillaje. He decidido incluir este tema dentro de la oficina porque dos de las chicas que me escribieron sobre este tema les pasó en un momento que nunca nunca debería pasar, que es cuando vas a una reunión de trabajo y te das cuenta que tienes el cuello de la camisa manchado de maquillaje o si estás en una reunión y estás saludando gente y transfieres tu base de maquillaje a la camisa de la otra persona o a la chaqueta y eso es un momento muy, 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 muy vergonzoso que no deberíamos pasar. Entonces, hay cosas que podemos hacer que nos van a asegurar no un 100% de cero transferencia pero sí nos van a ayudar. Lo primero que podemos hacer para que la base se quede en su lugar es usar un primer. Mucho del hecho de que la base se transfiera tiene que ver con la grasa en la piel porque realmente cuando tienes la piel grasosa es cuando más vas a pasar la base a otra superficie que la toque. Entonces, si usas un primer, esto lo que hace es, este es de Revlon, es el Perfecting Primer. Lo que hace el primer es que te mantiene la base en su sitio y hace que se absorba muchísimo mejor por la piel, quede mucho mejor aplicada y la transferencia será un poco menor. Pero, si aparte de usar tu primer, antes de usar la base, fijas tu base con unos polvos translúcidos como estos de Chanel, también eso te va a ayudar mucho a controlar que no se produzca la grasa esa que es la que se transfiere con el maquillaje. Estos tienen un ligerísimo color pero no se transfieren a la ropa porque yo lo he intentado poniéndome una servilleta y realmente no se ha notado en ningún tipo de color. Lo otro que podemos hacer es usar un spray fijador. Este es de Criolan y se llama Dermacolor Fixing Spray. Esto tú lo usas después del maquillaje. Simplemente te rocías con esto en toda la cara. Esto lo que hace es que fija todo lo que tienes en la cara. Todo, sombra, base, corrector, polvos, todo lo fija y hace que no se mueva de ahí por mucho tiempo. Hay varias marcas que tienen sus sprays fijadores. Por ejemplo, MAC tiene el Fix Plus, que es este de aquí. Luego también tenemos Urban Decay, tiene algunos buenísimos. También tiene uno Make Up For Ever, que es excelente. Y así sucesivamente. Es solamente buscar en Google Fixing Sprays o sprays fijadores y vas a encontrar que hay un montón de oferta en el mercado. Otra cosa que puedes hacer para refrescarte la cara y que no se produzca tanta grasa es usar, esto ya lo he enseñado, es un agua de estas de spray que son para refrescar la piel. Esta es de Aven, pero también Evian tiene una y hay varias marcas que ya tienen este tipo de aguas. Lo importante es que sea como un vaporizador y igual que como haces con el spray fijador, que notas que tienes mucho calor y puedes producir grasa, pues entonces haces así y simplemente te pones esto y es como echarte en vapor frío en la cara y eso pues ya te va a refrescar la cara y va a evitar que se produzca tanta grasa. Otra cosa es que hay bases de maquillaje que son a prueba de agua. Make Up For Ever es una marca muy, muy, muy completa de maquillaje que se puede conseguir en Sephora y ellos tienen bases de maquillaje a prueba de agua. También hay bases de maquillaje que son para la cara y el cuerpo como la MAC Face & Body y la de Make Up For Ever también se llama Face & Body y como son para el cuerpo, pues se transfieren muchísimo menos porque están hechas para usarlas en sesiones de fotos, te vas a casar o todo esto, te puedes usar una base de maquillaje para el cuerpo si tienes que cubrir aquí el pecho o en la espalda, esas son las bases que se utilizan y esas son perfectas para el cuerpo pero también para la cara y te aseguran que van a transferir menos. Yo no tengo ninguna de esas dos bases para enseñárselas pero la de MAC sí la he tenido y es fantástica y luego la de Make Up For Ever he leído reviews muy, muy, muy buenos sobre esa base de maquillaje, así que esa es otra opción para evitar las transferencias. Luego, algunas cosas que hay que tener en cuenta no debemos ponernos las manos en la cara a lo largo del día una amiga que trabaja en MAC en Miami ella fue la primera que me dijo esto, que me comentó sobre este tema y me dijo, tú sabes la cantidad de veces que nos tocamos la cara al día ella sabía exactamente la cantidad porque lo había leído yo ahora mismo no me acuerdo pero era como muchísimas veces y después de eso yo me puse a pensar, es verdad, inconscientemente nos estamos tocando la cara a lo largo del día muchísimas veces ¿qué pasa? muchas veces transferimos la grasa que tenemos en las manos a la cara y eso nos perjudica porque si ya producimos grasa en la cara pegamos la grasa que tenemos en la mano en la cara pues eso va a crear un desastre o sea, me dijo, nunca, nunca, nunca te pongas la mano en la cara incluso ella me hacía así cuando me veía tocándome la cara me hacía ¡no! y me acostumbré y yo realmente me toco muy poco la cara cuando estoy maquillada también hay que cambiar un poco la forma en la que saludamos y abrazamos cuando estamos maquilladas lamentablemente es así hay que ajustar un poco la forma de dar los besos y de abrazar y todo para evitar transferencias yo voy a muchísimos eventos en los que cada día saludo a no sé cuántas personas pero son muchas y nunca he tenido un problema de este tipo de dejarle la camisa o el vestido o lo que sea manchado porque yo he adaptado un poco mi forma de abrazar de dar besos y todo eso entonces tienes que buscar una forma de que el contacto sea mínimo suena un poco extraño pero realmente te va a evitar unas situaciones muy vergonzosas entonces es eso yo no tengo este problema realmente me pasa muy muy poco lo de las transferencias del maquillaje a la ropa y claro ¿por qué a mí no me pasa tanto? pues porque todos los pasos que les acabo de explicar pues yo los utilizo y también pongo en práctica los consejos que les acabo de dar y eso ha sido todo por hoy espero que les hayan gustado estos consejos que los pongan en práctica y que les funcionen para evitar esas situaciones recuerden que pueden seguirme en Facebook, Instagram, Twitter en el blog y en todos lados voy a dejar todos mis links aquí debajo también recuerden dejarme un comentario darle a me gusta y suscribirse si no lo han hecho nos vemos en el próximo video ¡Muah!